ARRANCAMOS CON LA SALIDA, UNA CANCHITA MUY CHIQUITA, MUY DIFÍCIL PARA JUGAR. MUY COMPLICADA. NO ES CASUALIDAD QUE GANÓ UNA SOLA VEZ DE LAS CINCO VISITAS. ES UNA CANCHA MUY COMPLICADA, MUY PARECIDA A LA VIEJA BOMBONERA, EN SU ESTRUCTURA. SI, EL PROBLEMA ES EL CAMPO DE JUEGO. Y EL CAMPO DE JUEGO ES DIMINUTO. TENÍA CASI 10 METROS MENOS DE LARGO Y 6 MENOS DE ANCHO, SON UN MONTÓN DE METROS CUADRADOS QUE SE PIERDEN PARA MANIODRAR. LA PRIMERA ES EL INTENTO DE PAVÓN, QUE LA VERDAD QUE NO TUVO, NO TUVO DEMASIADO PARA HACER, ESE FUE UNO DE LOS POCOS DESBORDES, ACÁ EL QUE VA A EL FONDO ES BENTANCOUR, ES UNA FACETA QUE NO SUELE, NO SUELE HACER, Y VOCA INTENTANDO LO QUE HACE, QUE ES MANIPULAR LA PELOTA, PERO ESTUVO MUY IMPRECISO, LA VERDAD QUE ESTUVO MUY IMPRECISO, Y NO GENERÓ MUCHO PELIGRO. NO, NO, LA VERDAD QUE NO HUBO GRANDES LLEGADAS, BENEDETTO FUERA, ESTABA COMO COMPLICADO, TENÍA QUE SAIR MUCHÍSIMO, PARA TRATAR DE CONTROLAR LA PELOTA, PORQUE ESTABA TODO EL TIEMPO CON LOS DOS CENTRALES ENCIMA, LA PRESIÓN DE LA PRIMERA FALTA DE VERGINI, DE LAS QUE VAMOS A VER VARIAS, VERGINI SALIENDO LEJOS, HACER FAUNT, ABSOLUTAMENTE INNECESARIOS, ACÁ EL TIROLIPE TERMINÁ SINTO OFFSIDE, PERO LO QUE DECÍA JAMIE RECIÉN, ROSSY MOSTRANDO SEGURIDAD CUANDO LO VENÍAN A, BUENO MIRÁ, OTRO FAUNT, ESTE ES INCREÍBLE, LA BRUTALIDAD, Y ENCIMA SE QUEJA, COMO DICIENDO, YO NO HICE NADA, LA BRUTALIDAD, ACÁ RAFAELA PEDÍA PENAL, YO CREO QUE NO, PERO COMO VIENE LA MANO, JUSTAMENTE VAGAR LA REBUNDANCIA, LO PODRÍAN HABER COBRADO, Y SUKI, QUE COMANDA MAL EL ATAQUE, INTENTA UN CAMBIO DE FRENTE, ES QUE ESE FUE EL PROBLEMA DE BOCA, SE DILUÍA EL ATAQUE PORQUE JUSTAMENTE LO TIENE UN JUGADOR QUE DESEQUILIBRE, EL QUE LO PUEDE HACER ES PAVÓN Y NO LE SALIÓ, NO SÓLO QUE DESEQUILIBRE, SINO QUE PIENSE BIEN LA DECISIÓN, QUE PIENSE BIEN LA JUGADA, NO FUNCIONÓ LA APUESTA DE GUILLERMO DESDE EL PLANTEO, PORQUE SIGUE SACANDO A SUKI DE SU ELEMENTO, LO SIGUE PONIENDO COMO EXTREMO, JUGANDO CASI COMO DELANTERO, ACÁ UN JUGADOR INTERESANTE, SI, GUDINHO, GUDINHO, PERO BUENO, SUKI ERA UN JUGADOR INTERESANTE EN GODO Y CRUZ TAMBIÉN, MUY INTERESANTE, Y ES MÁS, APENAS LLEGÓ, FUE EL MEJOR REFUERZO DE BOCA, EL PARTIDO QUE JUGÓ EN INDEPENDENTE DEL VALLE, HABÍA JUGADO BIEN. IGUALMENTE, CREO QUE ES LO QUE REMARCO EL PATRÓN EN LA ENTREVISTA, LA POSICIÓN DE SEBASTIÁN PÉREZ, QUE NO SE VIÓ LO MEJOR DE SEBASTIÁN PÉREZ, PORQUE ESTÁ FUERA DE SU ELEMENTO, ESTÁ FUERA DE LO QUE ÉL CONOCE Y LO QUE SABE HACER BIEN. ¿A DONDE VA A VERGINI? ALIEN QUE ME EXPLIQUE. Y EL QUE CIERRA BIEN, COMO BIEN DIJO YAMI, SÍ, BARRIOS. BARRIOS JUGÓ MUY BIEN PORQUE HIZO LA FUNCIÓN DEL 5 Y LA DEL 2. AHORA, PERO SIEMPRE, A VER, LO QUE DECIMOS SIEMPRE, NO ES UNA BUENA NOTICIA QUE EL ÚNICO QUE JUGUE BIEN SEA EL 5 DEFENSIVO. EL 5 DEFENSIVO. EL 5 FUE LA FIGURA POR HACER JUGADAS POR COMO LAS QUE VIMOS Y NO POR GENERAR JUEGO. ESTAS SON ESAS JUGADAS QUE EXASPERAN A NUESTRO PRODUCTOR LUCHO. BOCA NO PATEA EL ARCO. NO PATEA Y QUIEN TERMINA PATEANDO, BARRIOS. TOTALMENTE DESACOMODADO, DE MUY LEJOS. PERO VENTANCUR Y PÉREZ CUANDO ESTABAN CERCA DE LARIA NO PATEARON. UNA VEZ QUE SE ROMPE LA LÍNIA DE LOS VOLANTES, NO SE TERMINA DE TOMAR LAS DECISIÓN DE IR HACIA EL FONDO Y A VECES SE BUSCA POR DEMÁS ALGÚN PASO ENTRE LÍNEAS. COSA QUE ESO ES MUY DIFÍCIL. COSA QUE HACE ESTABEL ACÁ, ESTABEL RECIBE AL BORDE DEL ARIA Y PATEA. IGUAL BOCA NO ES ESTE PARTIDO NADA MÁS, EN EL CAMPEONATO NO TIENE CASI NADA DE GOLES DE AFUERA. RECUERDO DE BENEDETO, PERO MUCHO MÁS NO. EXACTO, POR DEFINICIÓN BOCA NO DECIDE, NO TOMA EL REMATE DEL ARCO. BOCA HACE MUCHO GOLA DENTRO DEL ARIA. SALVO LOS DE PAVÓN QUE A VECES INTENTA POR DEMÁS, PERO LE HAN SALIDO UN PARA DE BESOS. SON LOS QUE PATEAN, PERO DESPUÉS BOCA TIENE MUCHO GOLA DENTRO DEL ARIA. SÍ. ACÁ LO PROBA UNA VEZ MÁS A ROSI, QUE SIGUE RESPONDIENDO CON SEGURIDAD, SIN PELIGRO. MUY PARECIRO PARTIDO CON PATRONATO EN EL SENTIDO DE QUE EL RIVAL NO GENERO PELIGRO. ACÁ ROSI SALE MUY BIEN. PELOTA ERA UNA MUY BUENA PELOTA. PAVÓN LA HACE BÁRBARO. Y SUKI NO HACE PIE. EN EL CONTROL ESTÁ TODO. NO HACE PIE. Y LA ÚLTIMA PRIMER TIEMPO ES PARA GUDINHO. FUE CLARA. DENTRO DE TODO FUE LA MÁS CLARITA DE RAPAELA. MUY INTERESANTE. MUY DIFERENTE AL PARTIDO CON PATRONATO. Donde NO VEÍAMOS PRACTICAMENTE JUGADAS DE PATRONATO. ACÁ RAFAELA TUVO BASTANTES APROXIMACIONES. SIN DEMASIADO PELIGRO. QUIEN SALE A HACER UNA FALTA. LEJO DEL ARIA Y DE ESPALDA. CASI EN LA LÍNEA. YO LO SÉ. ALGUIEN QUE LE EXPLIQUE POR FAVOR. ME PARECE QUE YA ESTÁ BASTANTE GRANDE. COMO PARA QUE LE TENGAN QUE EXPLICAR. APARTE SUPUESTAMENTE ES UN CENTRAL DE BUEN PIE. NO SALE NUNCA BIEN DE ABAJO. ES UN CENTRAL ALTO. NO CABECEA. ES LA MEJOR VIRTUD DE BERGINI EN ESTE BOCA. LA VERDAD QUE NO LO VEO. NO. PARA QUE SEA TITULAR TODOS LOS PARTIDOS AL MENOS NO LO VEO. ES EL ÚNICO QUE JUGÓ TODOS LOS PARTIDOS. ES EL ÚNICO QUE JUGÓ TODOS LOS PARTIDOS. Y TUVE LOS MINUTOS. ¿QUÉ LE PASA TODO? OTRA BUENA DEL BOCA. EN LA COMBINACIÓN. ISUKI FLOJITO. SIN DECISIÓN. TOTALMENTE. NO ATACA LA PELOTA. CUANDO VA AL PISO LO HACE MAL. EL SEGUIMIENTO QUE TENEMOS ES EL DE FERNANDO ZUKIK. PORQUE QUERÍAMOS VER EL PLANTEO TÁCTICO DE GUILLERMO. CÓMO FUNCIONABA. DESDE UN PRINCIPIO PENSABAMOS QUE PODÍA SER OTRA COSA. LO QUE PLANEABA GUILLERMO. PERO NI SIQUIERA. ACÁ. ES BUENO SEGUIMIENTO. BENEDEDEDEDO ESTABA OBLIGADO A HACER ESO. PORQUE NO HABÍA NADIE QUE LO SIGUERA POR LA DERECHA. MIRÁ QUE BIEN QUE PIGOTEA BENEDEDEDO EN ESTA. QUE FUE LA JUGABA MÁS CLARA DE BOCA. SI. Y PAGÓN DECIDE INCREÍBLEMENTE BIEN. INCREÍBLEMENTE BIEN. Y FAVORA TIRA UN BUEN CENTRO. Y ACÁ HUBO MALA SUERTE. REALMENTE PODÍA HABER SIDO UN GOL DE PARTIDO. FALTÓ MUY POQUITO PARA QUE ESTO SEGA HOY. PERO FÉJASE LA BUENA DECISIÓN DE PAGÓN. LO BIEN QUE PASA. SI. BENEDEDEDO QUE VA AL PRIMER PALO. FAVORA LA TIRA AL SEGUNDO. Y EL QUE NO LLEGA ES PABLO PÉREZ QUE NO LLEGA POR NADA. 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 QUEDÓ MAL BENEDEDEDO. ACÁ NOS ASUSTAMOS. PENSAMOS QUE IBA A VOLVER A SUCEDER LO QUE LE PASÓ UN PAR DE VECES A BENEDEDEDO. PERO APARENTENENTE. MUCHO MALA SUERTE. NO TIENE NADA. SALÓ POR PRECAUCIÓN. DEBA HABER SENTIDO UNA CARGA. ME PARECE BIEN LA DECISIÓN EN ESE SENTIDO. TOTALMENTE. PORQUE ES MUY NECESARIO BENEDEDEDO. SI. Y BOU LO PUEDE REEMPLASAR. ERA UN PARTIDO PARA VER QUE PASA SI ENTRA BOU. PUEDE PASAR QUE COSA. A BOU LO QUE LE PASA PERDÓN. COMO DECÍA EL PATRÓN TAMBIÉN ES EL TEMA DE LA CONFIANZA. HA PERDIDO UN POCO DE CONFIANZA. GENERALMENTE SE DIVIDÍAN EL PARTIDO EN DOS PARTES. PERO BOU ENTRABA TODOS LOS PARTIDOS. Y ÚLTIMAMENTE NO. Y BENEDEDEDO SE HIZO EN EL PUESTO. TOTALMENTE. LA JUGADA QUE QUERÍA MARCAR LA DE BENTANCUR. QUE HACE UN ENGANCHE Y DEMÁS. CREO QUE EN ESTE CASO NO ESTABA MAL. PORQUE TENÍA EL JUGADOR MUY ENCIMA. PERO LA PRESIÓN DE RAFAELA FUE TAN INTENSA DURANTE TODO EL PARTIDO. QUE LOS JUGADORES BOCA NO TENÍAN UN SECUNDO PARA DECIDIR. VAMOS A DARLE UN CRÉDITO A VERGINI. ESTE CIERRE FUE ACEPTABLE. UNA POR PARTIDO. Y ESTA LA MÁS CLARA DE RAFAELA ERA UN TREMENDO GOLAZO SI ENTRABA. LA ENGANCHÓ CON LO JUSTO. HABÍA COMO... MIRA AHORA VAMOS A VER UNA CUARTA CÁMARA. ESTILO GOPRO. QUE METIERON PORQUE NO HAY LUGAD PARA PONER CÁMARA. EN ESA CANCHA. ES IMPOSIBLE ESA CANCHA PARA. ES LA CANCHA MENOS TELEVISIVA DE ARGENTINA. CERRAMOS ASÍ EL RESUMEN. DE ATÉLTICO RAFAELA CERO BOCA CERO. DE ATÉLTICO RAFAELA. DE ATÉLTICO RAFAELA. DE ATÉLTICO RAFAELA.